6 personas capturadas y 2 menores remitidos son el resultado de los operativos policiales del pasado fin de semana, así lo dio a conocer José Vázquez, delegado de la Oficina de Comunicación Social de Policía Nacional Civil. 2 menores remitidos, un vehículo y 4 motocicletas consignadas, un arma de fuego incautada de manera ilegal. Entre lo que se trata está la captura del señor Marco Eduardo Cardona, 24 años, en la segunda avenida y tercera calle, barrio San Francisco, presunto responsable de haber herido un arma de fuego al señor Bayron Solís Mendes, de 24 años, que fue trasladado a un centro asistencial y quedó internado. Al momento de su captura a Cardona, se le incautó un arma de fuego calibre .380 con un cargador y 4 municiones útiles. Al solicitarle la licencia de deportación, indicó carecer de la misma, mientras que en la séptima avenida y cuarta calle, colonia de las panorámicas de este departamento, fue puesto a disposición el menor de apellido Ramírez Galicia, de 15 años, quien los agentes le incautaron un envoltorio de papel periódico con teniente interior marihuana, mientras que en la octava avenida y cuarta calle, colonia de las panorámicas, capturan a la jovenga Danilo Barco Cruz, de 19 años, quien había desfujado momentos antes de un teléfono celular a una fémina. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net y el mundo, notijalapa.net